¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.500 metros con la número 13 por afuera tomando la iniciativa distanciando un cuerpo a la número 12 más atrás queda la 7, la 11 y la 10 seguida se está por los palos el número 7 más atrás 10 y 11 más atrás el 8, el 1, el 3 el 4 y el 6 que cierra la marcha pasada la marca de los 1.200 metros el 13 continúa comandando las acciones distanciando 3 cuerpos a la 12 más atrás quedan el 7 el 11 por el lado externo que se va acercando a la segunda más atrás quedan el 10, el 8 y el 4 siguiendo la competencia pasada la marca de los 1.000 metros el 13 continúa en el comando de las acciones distanciando aún 3 cuerpos a la número 12 que pierde terreno por afuera el 4 va ganando mucho terreno seguido del 10, el 11, el 8 y el 7 más atrás pasada la marca de los 1.800 metros continúa en la delantera la número 13 distanciando 3 cuerpos ahora a la número 4 que por afuera va a embuscar el puntero seguida el 11 y el 12 por el lado interno más atrás quedan el 8 y los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final lo hacen en este preciso instante con la número 13 comandando las acciones distanciando a la número 11 y al 12 que por los palos más atrás queda el número 8 el 7 y el 4 300 metros para el disco empieza a estirar ventaja la número 13 de la número 11 por el centro de la pista número 8 sale en busca del puntero más atrás queda el 12 y el 7 150 metros para el disco han fianzado la delantera la número 13 le estira 3 cuerpos a la número 8 que se resiste más atrás queda el 11 y el 12 50 metros finales y el número 13 se queda con la competencia seguido del 8 el 11 y el 12 cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!